Nuestro Dios no está muerto, Él vive Un momento a todo lugar Quiero un amor que es el amor Con un sol que traga un momento a todo lugar Nuestro Dios no está muerto, Él vive Nuestro Dios no está muerto, Él vive Nuestro Dios no está muerto, Él vive Para ser fin Nuestro Dios no está muerto, Él vive Nuestro Dios no está muerto, Él vive Nuestro Dios no está muerto, Él vive Viva A internet y ause Nuestro Dios no está muerto, Él vive Segunda suyaJanda, Hércules Pues tranquila Es un amor que es el��ado Segunda suyaJanda, Hér distillé En ese mundo crecerá Dios nos ha muerto en mi bolsa Él es como el rey y me va a sentir Dios nos ha muerto en mi bolsa Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Dios nos ha muerto en mi bolsa La creación del Padre Alor y Dios nos ha muerto en mi bolsa Tu pego voz La creación temblará Al oír tu voz El cielo es peor Tu pego voz La creación temblará Al oír tu voz Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Él es como el rey y me va a sentir Amén, aleluya